Estrellita no, no me dejes, cada día que amanece, que mi vida te pertinece, aun cuando anochece, y en el despertor. Carlos Paul, DJ. Tenemos dos motivos para amarnos, las armas lindas, pedazo de luna, siéntame, rompe las cadenas, que no te haría yo, porque te quiere. Tengo el alma destrozada, tengo el corazón partido, cervecita, licor amado, no sufras corazoncito. Machachita no seas celosa, dame un motivo para poderte amar, sé que tú me amabas, nunca sabrás, cuánto te quise, estoy enamorado. Ay, penar, 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 si se marchó sin un adiós, vengo a decirte que me voy. Quiero saber de ti las horas más lindas, las paso contigo, sí, no quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor. No me acostumbraste, a ser como un niño, no quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor. Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré, más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la luna y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré, tú fuiste y has sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios. Canta, 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 canta Manolo. Quisiera esta noche, tenerte conmigo, sí, no quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor. Tú me acostumbraste, a ser como un niño, no quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor. Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré, más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la luna y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré, tú fuiste y has sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios. Y con el mismo sentimiento, seguimos cantando Menolo. Me dirá hasta allá y se irá de mi lado, yo la vi junto a él, comprendí que había perdido. Sus ojos me gritaban que lo amaba, como hace mucho que no hace conmigo, me mira hoy con pena porque sabe que él amó locamente como ayer. Recuerdo aquella luna en su cuarto y el viento acariciándole la cara, cuando éramos felices de estar juntos y ahora otro sueño nos separa. Lloraré, dices sí, dices no, si no lloras, escribiré, dices sí, dices no, si no escribes, estoy yo, me voy a poner. No me voy a poner lo que digas, olvidaré, no te ves, tú te ganas y lo juras, no ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño, no tengo dignidad, no tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso. Como a Dios mismo, te estoy rogando, eres mi vida, me abandones. Te he prometido que te he de olvidar, cuando has querido yo te supe dar. Solo hay herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar y tú, y tú llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí a quien querer, no podrás ser feliz conmigo como otro. Pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor, sí, el amor. Menolo. Menolo. Te juro que te. Te juro que te amo. Por fuera está lloviendo, por dentro estoy temblando, porque tú te vas. Muy pronto partirás Un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando ¿Por qué lloras? Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mi sentimiento No los cambiaré jamás Aunque sufres de tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No los cambiaré jamás Aunque sufres de tormento Me quedas tú Tenemos dos motivos para amarnos Tú tienes un pasado como yo Los dos hemos sufrido tanto, tanto Que pienso que esta vida es de los dos Tú debes entender que no es pecado Este amor que sentimos tú y yo Debemos entender nuestros pasados Es fácil porque ahora somos dos Que importa que la gente nos critique Que importa que se burlen de los dos No importa quien quiera hacernos daño No importa porque ahora somos dos No importa que se burlen de los dos No importa quien quiera hacernos daño No importa quien quiera hacernos daño No importa porque ahora somos dos No importa mi amor Que la gente nos critique No importa que se burlen de los dos No importa mi amor Porque ahora somos tú y yo Tenemos dos motivos para amarnos Tú tienes un pasado como yo Los dos hemos sufrido tanto, tanto Que pienso que esta vida es de los dos Tú debes entender que no es pecado Este amor que sentimos tú y yo Debemos enterrar nuestros pasados Es fácil porque ahora somos dos No importa que la gente nos critique No importa que se burlen de los dos No importa quien quiera hacernos daño No importa porque ahora somos dos ¿Qué importa que la gente nos critique ¿Qué importa que se burlen de los dos? No importa quien quiera hacernos daño No importa porque ahora somos dos Carlos Bautista Entre nubes y un espejo De una estrella me alumbró El cristal de su diamante A mi alma enamoró Estrellita solitaria Que me vino acompañada Cuando triste me moría En mi amarga soledad Estrellita no me dejes Cada día que amanece Es que mi vida te pertenece Aun cuando anochece Y en el despertó Estrellita no me dejes Yo te quiero Como dice Menolo Cuando la tarde se oculta Ella se asoma a brillar Ella se asoma a brillar Con su voz radiante y bella A mi me viene a buscar Yo le cuento mi tristeza Ella sabe mi dolor Y de lejos me consuela Cuando cambia de color Estrellita no me dejes Cada día que amanece Cada día que amanece En mi vida Te pertenece Aun cuando anochece Y en el despertó Hoy Antes de que te marches Déjame decirte que Te amo Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo Te amo No Quiero perderte Sé ya mi muerte Que no tenerte Pues yo Te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Dime que no se acerque de ti No se vaya nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo No te vayas nunca Yo te necesito No te vayas nunca Yo te necesito Te amo Te amo Y otra vez Con el mismo sentimiento Me lo Antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo Te amo No Quiero perderte Sé ya mi muerte El no tenerte Pues yo Te amo ¿Dónde estarás Mi amor? ¿Dónde? Te busco Y no te encuentro Pedazo de luna Mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido? Cariñito mío Nada ha cambiado Mi corazón te anda buscando Te encontraré Te encontraré Y no te dejaré Yo no sé Dónde irás Y con quién Andarás Te extraño Cada día Más y más Pedazo de luna Mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido? Cariñito mío ¿Dónde te has ido Mi amor ¿Dónde? ¿Con quién estarás? Vuelve cariñito mío Vuelve Te lo pido por favor Pedazo de luna Mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido? Cariñito mío Nada ha cambiado Mi corazón te anda buscando Te encontraré Te encontraré Y no te dejaré Yo no sé Dónde irás Y con quién Andarás Te extraño Cada día Más y más Pedazo de luna Mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido? Cariñito mío ¿Dónde te has ido? Yo no sé Pedazo de luna Pedazo de luna Mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido? Cariñito mío Carlos Paúl Díaz Carlos Paúl Carlos Paúl ¿Qué no daría yo ¿Qué no daría yo ¿Por qué te quieres? ¿Qué no daría yo Por retenerte? ¿Qué no daría yo Porque me quieras? ¿Qué no daría yo Por ser tu dueño? Lucho incansablemente Por olvidarte Pero mientras no intento Yo más te quiero Este cariño loco Me está matando La llama de tu amor Me está quemando Este cariño loco Me está matando La llama de tu amor Me está quemando ¿Qué no daría yo ¿Por qué te quieres? Aquí Conmigo mi amor ¡Hap! ¡Hap! Que no daría yo porque te quedes, que no daría yo por retenerte Que no daría yo porque me quieras, que no daría yo por ser tu dueño Lucho incansablemente por olvidarte, pero mientras lo intento yo más te quiero Este cariño loco me está matando, la llama de tu amor me está quemando Este cariño loco me está matando, la llama de tu amor me está quemando Este cariño loco me está matando, me está matando mi amor Lucho incansablemente por olvidarte Pero mientras lo intento yo más te quiero Este cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando Este cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando Por siempre y para siempre A los reyes de la cumbia, el grupo Néctar Canta, canta, canta Manolo Como dices Suéltame, rompe las cadenas No quiero vivir así Se he cometido, más he sufrido Suéltame, déjame vivir Me tienes bien amarrado, no me dejas respirar Tus celos me vuelven loco No quiero vivir así La última noche pasaré contigo y será el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré Y esta es la cumbia romántica Quien, 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 manolo Quien, 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 quien Al arbolito Aquel arbolito ¿Dónde está escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito ¿Dónde está escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquella muchachita que yo dejé Eres una flor que no olvidaré Aquellos gritos ojos que yo miré Por mi cariño quizás se huyará Aquellos de rojos que yo besé Hoy por mi nombre preguntará Aquella muchachita recordará Siempre el dolor por su amor No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita Ya llega el cielo a Johnny Orozco Y al grupo Nectar les canta Menor No sufras corazoncito Si te falta mi amor No llores cariño mío Si te dicen que no Dile a Dios del cielo Que nos haga volver Y pronto estaremos juntos Te lo juro por Dios No sufras corazoncito Si te falta mi amor No llores cariño mío Si te dicen que no Si te dicen que no Dile a Dios del cielo Que nos haga volver Y pronto estaremos juntos Te lo juro por Dios Te lo juro por Dios Canta Manolo Tu fracaso Pero la gente Que es tan cruel y desviadada Y que no importa nada Se ríe de tu mal paso Pero la gente Que es tan cruel y desviadada Y que no importa nada Se ríe de tu mal paso Ahora sufres Y vives angustiada Tu verás lo que te toca Siempre fuiste caprichosa Dice la gente Que es tan cruel y desviadada Que si estás abandonada Es porque no eres mal cosa Dice la gente Que es tan cruel y desviadada Que si estás abandonada Es porque no eres mal cosa Y si algún día Te acuerdas de mí Recuerda que yo Te quise el centro Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Y sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Ya ves lo que te pasó mujer Por no pisar fiel Resbalaste Caíste ¿Por qué? Por tomar el corazón Y si algún día Te acuerdas de mí Recuerda que yo Te quise el centro Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Mozo Me traes una cerveza Es que te fue el corazón partido Por una ingrata mujer Tengo el alma destrozada Tengo el corazón partido No me llega el olvido Para dejar de llorar Tanto amor que yo te he dado Tanto amor y todo en vano Por tu culpa me emborracho Es tu culpa este dolor Amigos traigan cerveza Quiero tomar para olvidar Amigos traigan cerveza Quiero matar este dolor Amigos traigan cerveza Quiero tomar para olvidar Amigos traigan cerveza Quiero matar este dolor Hey amigo, dos cervezas más, Marcelo Montalbán para Tengo el alma destrozada, tengo el corazón partido No me llega el olvido para dejar de llorar Tanto amor que yo te he dado, tanto amor y todo en vano Por tu culpa me emborracho, es tu culpa este dolor Amigos traigan cervezas, quiero tomar para olvidar Amigos traigan cervezas, quiero matar este dolor Amigos traigan cervezas, quiero tomar para olvidar Amigos traigan cervezas, quiero matar este dolor Amigos traigan cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos traigan cerveza, quiero matar este dolor Amigos traigan cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos traigan cerveza, quiero matar este dolor Carlos Bautista Para todos los amigos que ahogan sus penas en un vaso de cerveza Cervecita, licor amado Tú eres culpable de mi desgracia Cervecita, licor amado Tú eres culpable de mi desgracia Por donde voy, siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Por donde voy, siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Cervecita, licor amado Cervecita, licor amado Cervecita, licor amado Tú eres culpable de mi desgracia Cervecita, licor amado Tú eres culpable de mi desgracia Por donde voy, siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Cervecita, licor amado No sufras, corazoncito Si te falta mi amor No llores cariño mío Si te dicen que no Dile adiós del cielo Que nos haga volver Y pronto estaremos juntos Si te falta mi amor No llores cariño mío Si te dicen que no Dile adiós del cielo Que nos haga volver Y pronto estaremos juntos Te lo juro por Dios No llores cariño mío No llores cariño mío No llores tanto Roguemos a Dios y al cielo Que mi cariño nunca te falte No llores cariño No llores cariño No llores cariño Roguemos a Dios y al cielo Que nuestro amor nunca se acabe No llores cariño mío 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 No sufras corazoncito si te falta mi amor, no llores cariño mío si te dicen que no Dile adiós del cielo que nos haga volver y pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios No sufras corazoncito si te falta mi amor, no llores cariño mío si te dicen que no Dile adiós del cielo que nos haga volver y pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios Y para ti muchachita celosa, te canta Manolo Muchachita no seas celosa que el amor es así, así como tú me quieres, otras también me quieren igual Muchachita no seas celosa que el amor es así, así como tú me quieres, otras también me quieren igual Baila risuña, baila contenta, que bonita se te ve, moviendo tu cinturita, moviendo también tus pies Baila risuña, baila contenta, que bonita se te ve, moviendo tu cinturita, moviendo también tus pies Muchachita no seas celosa que el amor es así, así como tú me quieres, otras también me quieren igual Muchachita no seas celosa que el amor es así, así como tú me quieres, otras también me quieren igual Baila risuña, baila contenta, que bonita se te ve, moviendo tu cinturita, moviendo también tus pies Baila risuña, baila risuña, baila contenta, que bonita se te ve, moviendo tu cinturita, moviendo también tus pies Dame un motivo para poder llamar, tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo que me hará suspirar, tal vez será lo que yo traigo en la mente Si tú me dices, si tú me dices, qué motivos tendrás, para quererte por toda la vida Alguna noche no podremos dormir, por ver, mirar, nacerá un gran motivo Dame un motivo para poderte amar, tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo para poderte amar, tal vez será lo que yo traigo en la mente Dame un motivo para poderte amar, tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo que me hará suspirar, tal vez será lo que yo traigo en la mente Si tú me dices, si tú me dices, qué motivos tendrás, para quererte por toda la vida Alguna noche no podremos dormir, por ver, mirar, nacerá un gran motivo Dame un motivo para poderte amar, tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo para poderte amar, tal vez será lo que yo traigo en la mente Si tú me dices, qué motivos tendrás, para quererte por toda la vida Alguna noche no podremos dormir, por ver, mirar, nacerá un gran motivo No podremos dormir, por ver, mirar, nacerá un gran motivo No podremos dormir, por ver, mirar, nacerá un gran motivo Como yo te amo a ti, pero fue puras palabras, por eso me iré de aquí Yo me marcho de tu lado, para no volver jamás Pagarás lo que he sufrido, cuando me aleje de ti Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo y llorando Prefiero estar lejos y no contigo y llorando Pensé que si tú me amabas, creí que tú me querías Pero ya veo que todo, todo era meca, que decepción Pensé que tú me amabas, como yo te amo a ti Pero fue puras palabras, por eso me iré de aquí Yo me marcho de tu lado, para no volver jamás Pagarás lo que he sufrido, cuando me aleje de ti Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo y llorando Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo y llorando Yo me marcho de tu lado, mujer, para no volver jamás Pero algún día, algún día pagarás Todo lo que me hiciste sufrir Prefiero estar lejos y no contigo y llorando Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo y llorando Carlos Paúl DJ Sié bien, join, soy Charlie Muy bien, aquí estoy No, 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 no Estoy emocionado No, 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 no Estoy emocionado Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé mi amor Me enamoré de ti, perdidamente amor Pero el que más sufrió mi corazón Qué lindo fue, soñar contigo Una ilusión que no realizaré Eres culpable tú por no sentir mi amor Ahora quieres llorar, pero es tarde Y lágrima por lágrima, la vas a pagar Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé mi amor Me enamoré de ti, perdidamente amor Pero el que más sufrió mi corazón Qué lindo fue, soñar contigo Una ilusión que no realizaré Eres culpable tú por no sentir mi amor Ahora quieres llorar, pero es tarde Es tarde mi amor, es tarde para regresar Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordándome Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordándome Llorarás recordándome Música 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 Estoy enamorado Ya no siento nada sin tu corazón Mar y cosas al viento Pintan mis amores, sueños de amor Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Música Sentimiento para cantar Para bailar, para llorar 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 Música Música Como te recuerdo mi amor Cuando estoy solo Pienso en ti Y siento Siento que vives junto a mi Pero te recuerdo Y estoy solo Solo con mis sueños de amor Música Estoy enamorado Yo no siento nada sin tu corazón Mar y cosas al viento Pintan mis amores, sueños de amor Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Ay penar, 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 penar Ay penar, penar sin consuelo Ay llorar, 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 llorar Sin que se apiade el cielo Yo que te crecí Mi amor, mi amor, mi hogar No supiste respetar La casita queda La casita queda Triste y solita La tendré que abandonar Ay penar, 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 penar Ay penar sin consuelo Ay llorar, 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 llorar Sin que se apiade el cielo Ay penar, 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 penar Ay penar, penar sin consuelo Ay llorar, 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 llorar Sin que se apiade el cielo Yo que te crecí Mi amor, mi amor, mi hogar No supiste respetar La casita queda Triste y solita La tendré que abandonar La tendré que abandonar Ay penar, 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 penar Ay penar sin consuelo Ay llorar, 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 llorar Sin que se apiade el cielo Como dice Manolo Carlos Bautista Si se marchó Si se marchó Sin un adiós Que se vaya Que se vaya Si se marchó Sin un adiós Que se vaya Amores hay Amores hay Cariños hay Todititos traicioneros Amores hay Cariños hay Todititos embusteros El aguacal El aguacal de ese lugar Solo sabe Mis sufrimientos El papayal de ese lugar Solo sabe Mis tormentos Llamo aquí Llamo allá Sin que nadie Me contestes Miro aquí Y miro allá Porque nadie Se aparece Seguimos cantando Miro allá Miro! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recordando el amor que el tiempo no puede borrar. Y solo estoy tomando por tu amor, mujer. Solo estoy tomando por una decepción. Parezco un loco, pero no es así. Ella me abandonó, solo ni me dejó. Ya no estoy con ella, me consuela mi botella. Yo creí en su amor, pero me traicionó. Ya no creo en nadie, en la vida nada vale. Y con más sentimiento, Manolo. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de conqueta, colegiala de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte, solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Y con más sentimiento. 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 Vengo a decirte que me voy Y nunca más me volverás a ver Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, salí agua, se volvió La promesa que me hiciste, el viento se la llevó Y en la bruma como espuma, tu amor se disolvió Salí agua, no en tu higilio, se volvió Salí agua, no en tu higilio, se volvió No, no podré olvidar jamás que fuiste mía No, nunca olvidaré aquella tarde gris De nuestra despedida, amor, amor, no se ponga bien Te dejé partir, si no sé vivir así sin tu cariño Ven, sin ningún temor Que te esperaré y ya no habrá un río Vivo pensando solo en ti porque te quiero Con la esperanza de que habrá un mañana Aquí estaré esperando tu regreso Porque eres tú la única mujer que amo Vivo pensando solo en ti porque te quiero Con la esperanza de que habrá un mañana Aquí estaré esperando tu regreso Porque eres tú la única mujer que amo Quente, quente, quente Manolo No, no podré olvidar jamás que fuiste mía No, nunca olvidaré aquella tarde gris De nuestra despedida, amor, amor, no se ponga bien Te dejé partir, si no sé vivir así sin tu cariño Ven, sin ningún temor Que te esperaré y ya no habrá un río Vivo pensando solo en ti porque te quiero Con la esperanza de que habrá un mañana Aquí estaré esperando tu regreso Porque eres tú la única mujer que amo Vivo pensando solo en ti porque te quiero Con la esperanza de que habrá un mañana Aquí estaré esperando tu regreso Porque eres tú la única mujer que amo Vivo pensando solo en ti porque te quiero Con la esperanza de que habrá un mañana Aquí estaré esperando tu regreso Porque eres tú la única mujer que amo Vivo pensando solo en ti porque te quiero Con la esperanza de que habrá un mañana Aquí estaré esperando tu regreso Porque eres tú la única mujer que amo Seguimos cantando con el mismo sentimiento He venido a decirte dos palabras Dos palabras quiero hablarte con la mano al corazón Y te pido que perdones mi francheza Porque cuando hay sentimiento no hay juego en el amor Solo quiero que respondas firmemente Si es verdad que tú me quieres La respuesta es sí o no Olvidemos lo pasado, los rencores Que entre tantas cosas malas una buena quedará Y aprendamos a creernos como todo Como Dios quiere al mundo Y el mundo quiere a Dios Si me dices sí, si me dices sí Pedacito de cielo, caprichito para mí Si me dices no, si me dices no Lo siento en el alma pero yo te quiero a ti Seguimos, seguimos, seguimos Y no dejes que el mundo se entere Que ya todo ha muerto entre los dos Que no sepan que ya no me quieres Que sigan creyendo en nuestro amor Y no dejes que la lengua impía Se divierta con este mi dolor Y no permitas que la gente diga Que fue falso nuestro gran amor Cuando estés triste, alégrame Si alguien nos ve, abrázame Como si en realidad tú me quisieras Si hablas de amor, mencióname Si alguien nos mira, bésame Como si en realidad tú me quisieras Y si los niños me ven llorando un día Y disimula, disimula Si ven que estoy llorando de alegría Dame un beso y disimula Dame un beso y disimula No se te ocurra revivir aquel pasado Porque lo nuestro para siempre terminó Yo ya no quiero sufrir por un querer Que va dejando la huella del dolor Honradamente traté de hacerte mía Pero el orgullo te llevó a la perdición Por tu cariño perdí hasta la razón Es un recuerdo que me mancha el corazón Es imposible revivir las hojas muertas del amor Amor que me hizo tanto mal Que me llevó a la perdición Hoy me avergüenzo de saber Lo que he sufrido por tu amor Tu amor es un recuerdo Que me mancha el corazón Vamos pa' un día Ay, como sufro al recordar Que me quisiste hasta el final Sin embargo me alejé Sin darme cuenta de ese amor Que hoy en mi vida es dolor Quisiera verte una vez más Para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad Yo sé que aún puedo lograr Contigo mi felicidad Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Ay, como sufro al recordar Que me quisiste hasta el final Sin embargo me alejé Sin darme cuenta de ese amor Que hoy en mi vida es dolor Sé que es difícil para ti Tener de nuevo mi querer Si tú lo aceptas otra vez Cuenta conmigo y cambiaré Te lo juro muy bien Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo En tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Ay, como sufro al recordar Como dice Como dice No quiero saber de ti No quiero volverte a ver No quiero saber de ti Jamás, jamás El amor que yo te di Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Jamás, jamás Nunca más Nunca más Nunca más Jamás, jamás Y sigue Manolo Si alguna vez Pensaste tú Que como todo en esta vida va cambiando Pero ya ves Que no es así Nada ha cambiado Porque yo te sigo amando Por eso amor Piénsalo bien Que si te alocas Podrías arrepentirte Piénsalo bien Piénsalo bien Piénsalo bien Se irá pasando Y sin amor Querrás morirte Te ruego yo Y por favor Que no me dejes Sin tu amor Que puedo morir Si tú te vas No quiero vivir Que puedo morir Si tú te vas No quiero vivir Me pregunto Cuando volveré a estrecharte en mí Cuando volverán aquellos besos que perdí Yo esperaré Tú cambiarás Y nuevamente mi vida empezará Yo esperaré Tú cambiarás Y nuevamente mi vida empezará Carlos Pautista Y con más sentimiento Canta Manolo Dime ¿Quién fue Aquel que se robó el cariño mío Dejándome en el alma un vacío Dime ¿Quién fue? Dime ¿Quién fue El que te puso una vena en los ojos Y ha complacido todos tus antojos Por el que me has dejado de querer Dime ¿Quién fue El causante de que me hayas olvidado? Que sin ver Ahora me has dejado Un grito con la cruz de mi dolor Dime ¿Quién fue Aquel que se cruzó en nuestro océano? Aquel que me ha causado tanto mal Dime Dime ¿Quién fue El día que yo sepa quién ha sido No sabe de lo que Dios sería capaz ¿Quién fue Porque te quiero tanto me voy Llevo el corazón alegre No importa que esté llorando Déjame, yo soy así Quisiera verte otra vez Más tus ojos me hacen daño Y porque te quiero tanto Prefiero decirte adiós Pero estará siempre conmigo No dejaré que te apartes de mí Perdónate porque te quiero tanto Y es que prefiero decirte adiós Mis primeras lágrimas Hoy las he llorado Mis primeras lágrimas Por mi enamorada Creí que la vida Era color de rosa Porque soñé un día Llegar a ser tu esposo Porque soñé un día Llegar a ser tu esposo Y al verte con otro Con mis propios ojos Sentí que se me unía Y al cielo con la tierra Y al cielo con la tierra Se me nubló la vista Corría toda prisa Sintiendo en las mejillas Mis primeras lágrimas Gritaba por las calles Que triste que es la vida Sintiendo en las mejillas Mis primeras lágrimas Y este es el sentimiento No es el color ¿Cómo parece? Comprende que eres mi vida Que yo de ti No me olvido Que en mi camino Me destinas Tú has sido Mi gran cariño Por amarte estoy sufriendo Por haberte conocido Siento pena Porque ahora Ya no me miran Tus ojos Siento pena Porque ahora Ya no me miran Tus ojos Ese tiempo Me devuelva La bondad De tu cariño La tibieza De tu cuerpo Provejado Con el mío Ya no sigas Ya no sigas Desquebrando El cristal De mis amores De mis motivos Para amarte Tengo aquí Dentro del pecho Tu belleza Tu ternura Y que sin ti Yo me muero Tu belleza Tu ternura Y que sin ti Yo me muero Tu ternura Tu ternura Seguíme cantando Después que todo Te di Me dejas Un triste Adiós Y así te olvidas De mí Ya no me quieres Mi amor Después que todo Te di Me dejas Un triste Adiós Y así te olvidas De mí Yo no te voy a buscar Aunque me muera Por ti Pues sé bien Que sufriré Pero mi orgullo Es así Nada te voy a pedir Quizás tú seas feliz Si tú te olvidas De mí Ya me olvidaré De ti Nada te voy a pedir Quizás tú seas feliz Si tú te olvidas De mí Ya me olvidaré Como un rezo ¡Suscríbete al canal! Solo cenizas quedaron de las leñas de mi corazón Y hoy vuelvo a mi pasado enfrentándome al dolor Solo cenizas quedaron de las leñas de mi corazón Y hoy vuelvo a mi pasado enfrentándome al dolor Caminando y conociendo tanta historia en la vida Nunca he podido encontrar un amor igual que tú Y volver a ti Y volverte a amar fue mi ilusión Y volver a ti Y volverte a amar fue mi ilusión Hace ya mucho tiempo con rumbo incierto Que abandoné mi tierra donde nací Errante para el mundo como el desierto No encontraba tus pasos Pobre de mí Errante para el mundo como el desierto No encontraba tus pasos Sobre de mí A mi tierra querida Volví más tarde Anhelando ser tuyo como soñé Desde entonces Desde entonces no hay día Que no te aguardé Y en tu casita blanca No te encontré Amor El más ardiente De mis amores Dime por qué tan lejos Huyas de mí Vuelve para consuelo De mis dolores Vuelve que ya no puedo Vivir sin ti Vuelve para consuelo Vuelve para consuelo De mis dolores Vuelve que ya no puedo Vivir sin ti Vuelve para consuelo Gracias por ver el video. 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 Gracias.